...total al alcalde Héctor López Santillana en materia de seguridad y vamos a estar trabajando muy unidos. ¿Modifiquen algo la estrategia del estado de esta salida? No, al contrario, nosotros seguimos trabajando, el alcalde siempre tiene una gran disposición con nosotros y al final la cabeza es el alcalde y es con quien estamos trabajando y son de los, si ustedes se fijan en las tablas, son los municipios más cumplidos en materia de seguridad donde han avanzado muchísimo, son los mejores policías y vamos a ir trabajando. Es una decisión que tendrá que tomar el ayuntamiento y el alcalde y nosotros lo vamos a respetar. ¿Fue lo mejor que saliera en este momento donde tienen, digo, en pie el proyecto de seguridad de León? Nosotros el proyecto sigue, sigue y avanza con quien decide el ayuntamiento que sea el titular. ¿Pero qué tanto afecta? ¿Debe haber una investigación, gobernadora, en el interior por el tema de que fue en Irapuato un custodio de León? Es un tema de Contraloría, no es un tema... ¿Qué tiene la Procuraduría que le ha informado respecto a la muerte de este espolta? La Fiscalía, ya no es Procuraduría, la Fiscalía trae la investigación, ustedes saben que es autónoma y él les declarará ese tema.